Voy a poner el mismo color a varios objetos diferentes. Primero vamos a poner varios objetos. Torus. Mooncake. Y el cubo. Estamos en Blender Cicles, pero bueno, es prácticamente lo mismo. En los dos, en Material Nuevo le ponemos un color, un material azul, por ejemplo. A este le ponemos rojo. A este le ponemos amarillo, por ejemplo. Si renombramos los colores, tendremos un orden para no equivocarnos luego. Por ejemplo, el color 1 o el color amarillo. Lo mismo con este, el color amarillo, el rojo, y el color azul, el 3. Bien. Entonces, para ponerle, por ejemplo, a este, uno de los colores o materiales que tenemos, solo hay que ir a Material, y aquí la bolita, esta de aquí, tendremos la opción de ponerle el material que ya tenemos en otro objeto. Al hacer esto, hay dos objetos con el mismo color, y esto sale reflejado aquí. Si, por ejemplo, quisieramos cambiar un poco el tono, que no fuera igual que el otro, tendríamos que separarlo. O sea, en realidad, es crear un material nuevo, pinchando sobre el 2, o sea, que lo utilizan dos objetos diferentes, si pinchamos encima, pasará a ser un material nuevo, que podemos renombrar, y en el que podemos cambiarle el tono. O sea, sería un material nuevo. Tendríamos ahora cuatro materiales. Y si quisiéramos volver, no, pues quiero que sea azul, pues solo hay que ir y ponerle color azul. Lo mismo es para el Blender Render. Aquí lo que pasa es que para cambiar ahora de uno al otro hay que presionar sobre esta posición de nodos. Sería exactamente lo mismo. Esto pasa que, por ejemplo, si solo utilizamos tres colores, o sea, tres materiales, a la hora de que cerremos Blender, de aquí el que no utilicemos se borrará. Si ahora guardásemos Blender, al volver a abrir, este color habría desaparecido. Nada más. Gracias. 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 Gracias.